Buenas tardes Rosemary Tapia, Letras de Fuego, pasión por la literatura. Un programa que sale todos los jueves a las 4 de la tarde en plataformas múltiples a través de ReStream, YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, todas las plataformas, todas mis redes sociales. Pero ustedes veanlo en vivo porque yo les mando, lo pueden ver desde el canal de YouTube, desde Twitter, desde LinkedIn, yo les mando con tiempo el enlace. Esta vez le corresponde, esta vez hay una novedad, son dos novelas, Roberto por el buen camino y su continuación 20 años después. Los chicos, todas las ferias me pedían la continuación de Roberto por el buen camino y le ha hecho continuación a todas las novelas, a las políticas y a su novela más exitosa no le hace continuación. Salen el año 20 y cae la pandemia y muchos de los lectores no saben que Roberto tiene continuación. Roberto por el buen camino tiene continuación y el título es 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación 20 años después, los niños crecen. Luis Carlos, recuérdense que se casó, se casa María Cristina. Mami se reinventa, termina la secundaria, se gradúa de trabajadora social, se convierte en la mano derecha de María Cristina. Es una novela que ustedes no van a soltar. Ustedes se acuerdan del niño policía, ese niño que es herido en una balacera y su gran anhelo era ser policía. Ahora es jefe de las fuerzas especiales. Ustedes no se pueden perder la continuación de Roberto por el buen camino. En el programa de esta tarde yo voy a darles un recorrido por Roberto para que lo recuerde y para que conozcan su continuación. Tendremos un programa muy variado donde ustedes recordarán qué estaban haciendo cuando leyeron Roberto por el buen camino. Algunos chicos en riesgo social, esta novela les cambió la vida. Otras personas miraron al delincuente de otra manera. Incluso le dieron la mano para que se rehabilitara. Cambió su vida, se hicieron empate. Todo lo que ha pasado en la fundación y en la vida de los lectores lo van a ver en el programa de hoy. Pasión por la literatura, letras de fuego. No se lo pierda. Gracias. La semilla de este proyecto la sembró hace muchos años mi hermano Raúl. Él se refería con mucho cariño a dos amigos, Tuti y Pupi, quienes desviaron su camino y pasaron años en prisión. Yo no entendí esa amistad hasta que conocí a los chicos del centro de cumplimiento. Una tarde llegaba a mi casa y observé la discusión entre un taxista y un delincuente juvenil. El taxista tenía una llave inglesa. Lo iba a golpear porque el chico no le había apagado la carrera. Yo me acerqué y le pregunté, ¿qué sucedía? Él me dijo, el maleante este no me quiere pagar la carrera. Yo le pregunté, ¿cuánto es? Y él me dijo un dólar, en ese tiempo era un dólar. Y yo le dije, un dólar vale la vida del chico, un dólar vale su libertad porque yo voy a testificar en contra suya. El señor guardó silencio, bajó la mano y me dijo, gracias. El delincuente solo agregó, la cocotúa me salvó el villa. Estuvo a punto de morir y no tuvo conciencia de eso. Subí a mi habitación, inmediatamente puse el título, el tema lo tenía claro, delincuencia juvenil y pandillerismo, Roberto por el buen campo. Yo decía que el solo título fuera una esperanza para estos chicos que han desviado el camino y decirle, estás a tiempo de retomar el buen camino. Cuando en el círculo de lectura me encontré con los chicos del Centro de Cumplimiento, ya yo tenía la novela casi toda redactada. Cuando pasa algo similar, solemos llamarla coincidencia. No, es un mensaje, una pista. Un aspecto particular de nuestras vidas que requiere atención. La vida depende en gran medida de encuentros fortuitos. Los giros del destino o los caminos que súbitamente dobla en una dirección diferente. Un camino y un encuentro, como el título de mi primera novela. La presencia de los chicos en el acto de presentación pensarán que es una coincidencia afortunada. Estos chicos se han rehabilitado. La situación de violencia nos tiene prisioneros del delito del temor. Y esta desafortunada circunstancia, solo el amor puede salvar. Ayudemos a estos jóvenes para que dirijan sus pasos por el sendero de la rehabilitación del buen camino. Roberto, por el buen camino, es una novela que explora las causas y consecuencias de la delincuencia juvenil. La trama está basada en una visión que es a la vez una propuesta para lograr el cambio de actitud que nos lleve a encontrar respuestas. El tema de la novela duele, la sociedad duele, la realidad duele. Muchas de las escenas de estas novelas me han desgarrado el corazón. Pero el escritor debe ser testigo de su tiempo y con valentía decir la verdad. Considero una obligación moral escribir sobre estos jóvenes que sufren en un mundo implacable. De escribir su drama, su dolor, pero para ser objetiva, del mismo modo, expongo el sufrimiento de las víctimas. Porque yo jamás apoyaré la impunidad. Ellos deben de pagar. Pero una vez que lo hacen, la sociedad tiene que darle la mano para que se rehabilite. Como todas mis novelas, está presente la esperanza. Esa esperanza que nace de la fe, del amor, pilares fundamentales para una convivencia en paz. Con el poder de Dios lograremos trascender la violencia. Muchos pensarán que se trata de una utopía y tal vez tengan razón. Pero no nos olvidemos que muchas utopías han sido futuras realidades. Y esto me hace recordar al escritor Ernesto Sábado. Solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo. El de recuperar cuánto de humanidad hemos perdido. Estoy segura de que todos los presentes seremos guerreros del amor. Y emprenderemos sin demora el combate decisivo para hacer de nuestro país un lugar donde reine la esperanza y la convivencia pacífica. Gracias. De los personajes inolvidables de mi narrativa, esta vez le corresponde a mi novela más exitosa. Roberto por el buen camino. Yo he escogido a dos personajes. María Cristina, Roberto, Tote. María Cristina es una mujer que atraviesa una crisis inmensa. Su hijo es atacado. Lo dejan inválido. La novia de su hijo muere. Y ella se llena de odio. Se encuentra con una persona que había sido guardia de seguridad. Había trabajado en la policía. Y cuando le da el pésame le dice La sangre se paga con sangre. María Cristina estaba ciega de ira. Va a ver a Tuti, a Roberto. El joven la insulta. Le dice que su... Porque ella cuando lo ve y dice Él es un desgraciado. Mereces estar muerto. Y él también la insulta. Dice, ¿Usted cree que sus insultos me afectan? Si mi mamá me llama perro. Sarnoso. Me dice todos los insultos. Ella sale conmocionada. Y contrata al hombre. Pero le exige ir a ella. Porque Tuti le había dicho que lo más importante para él era que sus ocho hermanos comieran. Ella dice, ah, ¿quieres a tus hermanos? Te voy a dar donde te duela. Y se va, contrata a un sicario y se van a justiciar a los hermanos de Tuti. Pero cuando el operativo estaba en marcha, sale un niño desnudo como simbolismo de la indefensión. Sale a orinar donde estaba la basura. Cuando María Cristina ve el grito, llama, grita, no, no. En un barrio tan peligroso. El sicario dice, cállese, cállese. La arrastra, la pone en el carro, salen en fuga. Y ella le dice, pero no se da cuenta que es un niño. Y el hombre le dice, ¿qué se ha creído señora? Que a estos maleantes lo paren grande. Entonces María Cristina regresa y le dice que le tenía otra misión. Ir al supermercado. Habla con Luis Carlos y su hermana. Y dice que la única manera de evitar que estos niños caigan en el abismo de la delincuencia. Es procurándole una mejor vida. Y que ellos estudien. Ese es el personaje de María Cristina. La mamá de hoy. El otro personaje es Roberto. Ustedes dirán, ¿por qué escogió a Roberto un delincuente, un maleante? Roberto, cuando ve la bondad, la furia de María Cristina transformada en una bondad que él no comprendía. Dice, ¿qué hace esta vieja aquí ayudando a mi familia? Yo también los hubiera matado a todos. María Cristina comienza a hablar. Después lo llega a visitar Luis Carlos. Él al principio pensó que todo era una gran burla. Luis Carlos le llevó libros. Y ese le pareció un buen chiste. A Tuti, un maleante a leer. Dice, yo salí de segundo grado. Yo casi no sé leer. Y Luis Carlos le dio, fíjate para que vean. Son cuentos para niños. Y Tuti comienza a prosperar. Tuti cambia de vida. Aprende un oficio. Y comienza a tener planes para el futuro. Ustedes dirán, se vieron truncados. Lo que cuenta es la intención de cambio. Y cuando Tuti está agonizando, le dice a Luis Carlos que no abandone a los chicos del centro. Es una muerte redentora. Y la vida de Tuti, de su cambio, va a permanecer para siempre en la fundación Roberto por el Buen Camino. Cuando él le dice a Luis Carlos, no abandones la fundación. No abandones a los pelados. Ahí están mis dos personajes inolvidables. Y jóvenes recuerden. Después, continuación de Roberto por el Buen Camino. Mi literatura es realismo crítico en lugar de una expresión incomprensible. Ese es mi estilo. Me concreto a situaciones humanas. Algunos los denominan literatura instrumental. Es la que ofrece una formación en dos ámbitos lingüísticos. Dominio de la lengua instrumental y conocimiento sólido de una cultura específica. Soy una escritora que representa una faceta de la vida literaria nacional que se identifica con la sociedad. Para señalar la corrupción, la decadencia, la descomposición social. Pero no tergiversen esa crítica. Porque es con un espíritu renovador. Desde hace años los lectores me han pedido la continuación de Roberto por el Buen Camino. Pero para iniciar una historia o una continuación necesito una motivación que encuentre resonancia en mi corazón. La doctora Sara Escobar, quien hizo una tesis doctoral e incluyó a Roberto por el Buen Camino, me hizo la misma solicitud. Mi sobrino Salomón Saturno, esposo de mi querida sobrina Cristi, me llevó a Rayán a la fundación Creo en Ti. En ese lugar sentí la necesidad de continuar la historia de Roberto por el Buen Camino. Esa fundación ofrece un hogar, comida y acompañamiento espiritual a los jóvenes en riesgo social para minimizar la deserción escolar. El conversatorio con esos jóvenes fue enriquecedor. Una de las madres me comentó que cuando sus hijos deciden tomar el buen camino, el maligno se interpone y una serie de desgracias los desmotiva en esos buenos propósitos. Entonces sube sin lugar a dudas quién sería el personaje principal de 20 años después. Mami, la mamá de Tuti. El personaje de Mami representa a esas mujeres que a pesar de la pobreza, la muerte de varios hijos, tienen la resiliencia necesaria para superar la tragedia, capacitarse y reeducar a su familia en valores. Ella día a día renovaba su esperanza, su inspiración, Roberto, con su cambio, incluso con su muerte porque dejó un legado y un mensaje de que siempre puedes retomar el buen camino y ser un ciudadano de bien. Cuando se publicó Roberto por el buen camino, no habían proliferado las fundaciones de ayudas a estos chicos en riesgo social. Una persona me dijo que la fundación era una utopía, pero sólo aquellos que son capaces de encarnar la utopía logran cambios. La novela tiene escenas tristes, devastadoras, pero la vida de esos chicos y su familia es dura. No podemos cerrar los ojos e ignorar esa realidad. Con una actitud solidaria podremos ir cambiando esas situaciones, porque ellos necesitan una mano cuando no tengan fuerza para luchar por la adversidad y se apoyen en ella y puedan caminar sin miedo. No crean que tengan una visión romántica de la realidad. Hay delincuentes que es imposible redimir y lo observamos en esta novela. Pero la mayoría son chicos sin familia o con una familia disfuncional que buscan en las pandillas pertenencia. La única forma de combatir la delincuencia es minimizar la deserción escolar. Si estos chicos estudian y consiguen un trabajo o una autogestión, ellos no saldrían a la calle a jugarse la vida, porque como se demuestra en el mensaje de Roberto por el buen camino, el crimen no paga, la vida de estos delincuentes es corta y les esperan la cárcel o el cementerio. La educación, la cultura y el deporte son antídotos para que estos chicos no envenenen su vida con el virus fatal de la delincuencia. Esta novela, a pesar de las adversidades, tiene un final feliz. No la considero una condescendencia hacia los lectores o un recurso comercial. Soy de las personas que creen en la felicidad, que creen en la victoria. Gracias. Mami, la mamá de Tuti, una mujer con un gran deseo de superación. Termina la secundaria, se gradúa de trabajadora social y se convierte en la mano derecha de María Cristina en la fundación Roberto por el buen camino. Mami sufre la peor de las tristezas de una madre. Sobrevivir a sus hijos. Pierde a varios hijos. Se peleó con Dios. En el funeral de una de sus hijas, cuando el padre pronunciaba la homilía, se escuchó la voz de Mami, que se peleaba con Dios y le decía Cambié mi vida y todavía me sigues castigando. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Aparta de mí ese cáliz. Al final de la misa, el padre José se acercó a Mami y le pide que se acercara más a Dios, que él comprendía su sufrimiento, pero en la casa del padre iba a encontrar consuelo. En otro de los funerales, Mami se vuelve a pelear con Dios y le dice Tú mejor que nadie sabes que cambié mi vida. Tengo 20 años de estar en gracia de Dios. Me alejé de la vida, de la mala vida que llevaba. Me alejé del pecado, pero me sigues castigando. Ya he perdido a tres hijos. Quiero que me bendiga. Bendíceme. María Cristina la escuchó y se acerca a Mami. Intenta consolarla. Ella sonríe y dice Ya Jesús me bendijo. Y en ese personaje encontramos muchos valores. ¿Cómo puede evolucionar una persona, un personaje? Todos nacemos buenos. En ocasiones la vida nos corrompe. Y Mami logra sobreponerse con esa gran resiliencia que ella tiene. El segundo personaje importante y inolvidable para mí es Miguel. No es un personaje principal. Pero si leyeron Roberto sabrán que Miguel es el padre de Susana, que es asesinada por Tuti en el asalto al cajero. Su corazón estaba herido. Clamaba venganza. Y le pide a los delincuentes de la pandilla de Tuti, a los sicarios que lo maten. Ellos le dicen que lo matarían gratis. ¿Recuerdan el camino de Miguel? El camino de Miguel es muy tortuoso en Roberto por el buen camino. Porque cuando él escucha la noticia, le confiesa su gran pecado a María Cristina. ¿Por qué María Cristina los perdonó? Porque ella también pensó en liquidar a los familiares de Tuti. Ella le pone una penitencia. Trabajar en la fundación Roberto por el buen camino. La esposa de Miguel se divorcia. No puede soportar que él trabaje para esos asesinos. Años después, ella se enferma. Hija única. Su hija había muerto. Estaba sola en la vida. Y recurre a Miguel. Y Miguel la cuida hasta su muerte. Con mucho amor. Y ella, al ver el comportamiento de Miguel, la capacidad de perdón de Miguel, eso la conmueve. Y la herencia se la deja a la fundación Roberto por el buen camino. Miguel tuvo esa capacidad de perdón que hace que ella también los perdone. Y muere en paz. Por eso que Miguel es un personaje para mí inolvidable de 20 años después. El tango del mendigo Voy cruzando calles y miradas que olvidan Hay en cada ojo un sol nublado Y en cada mano extraña la cercanía del hambre Voy cruzando por sus ojos como por su muerte Cargando la sospecha de algo posible El rostro que temen hallar un día Frente al espejo Aferrado como un eco a esta hora enemiga Me ven venir desde mi ayer de panes Cruzo la última avenida Sujeto con las fuerzas que me quedan el último signo La última interrogación Hasta llegar a la frontera donde la pregunta sobra Y los olores ya son ascos imposibles Huelo el rumor de un desperdicio útil Entre unas garras que amenazan Un zarpazo que hiere Y no logra arañar mi dignidad La noche anida espantos Sobre mi corazón desnudo Cansado Cerca de la hora definitiva Busco el sitio en que abrigar la sed De un día sin panes Y sin peces Si la red de una palabra no ha atrapado el milagro El nuevo día me hará saber Si aún vivo Amanece otra vez Al menos ya hacen junto a mí La colza gris de la palabra La foto embriagada en sangre De unos muertos La noticia de ayer como testigo De que el sol Se ha levantado La foto embriagada en sangre La foto embriagada en sangre La foto embriagada en sangre La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días